amigas y amigos miren todo lo que me traje de hilo todo esto lo voy a estar mostrando ahorita esto de acá es lo que he comprado y esto de acá lo que me ha regalado mi hijita mi rosy ahí le voy a mostrar hola hola amigos y amigas cómo están el día de hoy estamos al lunes lunes son ustedes vieron el último vídeo del día de ayer que acababa de llegar a mi casa a comer el rico pollito a la grasa a la casa a comer el rico pollito a la grasa amigas y amigos yo ya estoy muy bien ayer en la tarde ya no grabé más nada me eché a la me di mi baño y me eché a dormir toda la tarde toda la noche me puse a mirar también una película con el negrito estaba contando algunas cosas yo también estaba contando algunas cosas que pasaron por allá y así así todo todo tranquilo por aquí encontré todo tranquilo todo bien gracias a dios y por la por allá por por hilo también está todo bien con mi hijita mi nietecitos mamá que se quedaron un poquito tristes y ella también no obvio que se quedan tristes allá ellos porque yo ya no estoy con ellos ya voy a regresar en algún momento chicas voy a mostrarles lo que mi hija me ha regalado y todo lo que le he comprado como le dije ya tiene su tiendita bazar librería en librería bazar bodega tiene es multi servicio como dice ahí su negocio multi servicio entonces le voy a mostrar todo lo que he estado comprando le he comprado a ella y lo que ella me ha regalado y hay algunas cositas que he pedido yo por una transmisión en vivo que hizo su amiga eso también le voy a mostrar miren por ejemplo me he pedido esto de acá esta cucharita de para servir el arroz así 350 estuvo con costando allá en hilo 350 miren con este detalle de zanahoria qué bonito estuve pidiendo 2 2 y este de acá es de una ardillita miren de una ardillita de un gatito parece y qué más estuve pidiendo de ella estuve pidiendo de o sea de la amiga de mi hija este de acá esto lo me enchufas y alumbra una luz bien bajita esto esto creo que me costó 350 también si acá está el precio miren 350 estoy pidiendo a no estoy acá también estoy acá más estuve pidiendo ahí de su amiga de mi hija miren para hacer los masajes oye si de verdad que relaja para hacer los masajes faciales la verdad que no sé cuánto costó esto no me acuerdo muy bien no lo no lo ha puesto acá el precio y este otro de acá miren este también dice que es para hacer masajes en el rostro así pero creo que uno me costó un sol 50 o dos 50 a ver si a ver si desaparece un poco las arrugas con estos masajeadores ya y de ahí estuve esto es todo lo que estuve pidiendo de la amiga de mi hija y de ella de mi rosy estuve comprando estuve comprando estas afilador de cuchillo tampoco no sé cuánto me ha costado de ella ya de acá de acá para adelante voy a mostrar lo que le he comprado de ella este es regalo miren este es para pegar en el frigider para pegar en el frigider y estos son este como ganchitos para poner acá la para poner acá en la para sellar las bolsas miren así miren así se sella ya no sale perdónenme que estoy mascando un chiclecito y así llegan 5 de estas zanahoritas para sellar las bolsas miren y de ella también estuve traiéndome esto de acá miren este es para lavar las ollas creo la zamba miren la rulosa que bonito pero esto yo no lo voy a usar esto lo voy a usar de decoración miren es una tina esto de acá esto si me acuerdo que me costó 3 soles creo de ella también miren que bonito una botellita de acá miren este es para para lavar el el rostro así como dice también para lavar para lavar para lavar el rostro esto creo que estuvo costando un sol si no me equivoco me traje 2 porque esas 2 no me tenía creo ella estuvo costando 2 soles vienen 2 4 6 8 10 10 2 soles y esta brocha este C de brochas también me traje ¿cuánto estaba? ¿el C de brochas cuánto estaba? mi hija está ahí está en llamada con mi otra hija están en llamada ¿cuánto? 5 creo 5 creo este C de brochas estuvo comprando me estuvo costando 5 soles y de ahí ¿cuánto? miren este blanquito y acá como una lentejita y el otro que es de silicona miren este de acá 2 vinchitas para mi nieta miren vienen acá le agarras le pones así la vincha y le agarras el cabellito así con estos ganchitos miren creo que esto estaba 2.50 cada uno de ahí ¿qué más? y me traje estas sombras de acá de la marca Evo Evo y miren los colores miren los colores que bonito que bonito solo me traje solo me traje por los colores había otro más que me quedé con las ganas de traerme porque también cada cajita de la sombra viene de diferentes colores entonces entonces ya yo tuve que me traje dos dos para poder combinar con las prendas que uno usa ¿no? para poder combinar y me traje este de acá también de la marca Evo miren estos colores se acaba de salir esto miren estos colores que bonito ahorita yo me he echado este color de acá este color me he echado no sé si se nota para que haga juego con mi chumpita y que más estuve comprándome de ahí de la tiendita multiservicios Rosy así se llama multiservicios Rosy medias de acá miren miren estas medias a mí me gustan porque son bien suavecitas y bien frescas miren acá viene como tul miren creo que esto me estuvo costando dos soles cincuenta me lo remató mi hija porque dice que eso nomás tenía esos colores nomás tenía ya no tenía más y tampoco no tenía otro color yo quería traerme otro color en color negro pero no había yo lo digo porque yo también he usado y se me han perdido no sé dónde se me han quedado las medias no sé solamente me queda un negrito y el resto no sé dónde está por eso que me traje dos de estos miren en total estos dos me costó cinco soles cinco soles y esta media cita de acá no me acuerdo cuánto tres soles creo que me ha costado miren acá viene con un bobito toda una niña yo ahí viene con un bobito miren esto creo que me ha costado tres soles creo y este sí que es que para el gimnasio dice que viene con con reforzadas dice que viene reforzadas este me costó diez soles cincuenta los tres pares los tres pares diez soles cincuenta están bien bonitos miren champú que me lo vendió mi hijita a diecisiete soles dieciocho soles no me acuerdo bien es de trescientos de trescientos setenta y cinco mililitros a diecisiete soles creo que me ha costado me traje dos ya y eso era todo todo lo que he comprado de mi hija y lo que ella me estuvo regalando fue esto de acá miren esto es a laitito me regaló ella miren este gel gel para mano esto creo que le mandó para para mi para mi para mi para mi para mi para mi porque el abby también se lo llevó en su cuarto y esto de acá también esto también ella sabe que yo le corro de dorado y esto ella me estuvo regalando también y esto lo voy a ponerse eso ella me estaba regalando y también como ella sabe que yo me gustan las plantas y también me regaló esto de acá para los maceteros chiquititos para los maceteros de las suculentas ¿no? esas plantitas miren miren que bonito miren este es este es más larguito y este es el más corto miren está bien bonito estos tres no no sé cuánto no sé cuánto le ha costado eso a ella y esta foliante también dice que es para el rostro y para el cuerpo miren el foliante de coco dice que después del baño te sobas todito te queda dice el cuerpo y el rostro bien bonito y huele mmm riquísimo riquísimo huele mira tiene hasta las cositas de ahí miren ahí me enfoca bien ahí está es foliante de coco se llama esto un rey me estuvo regalando ella body esfoliante dice y esto de acá también esto es una cadenita que dice la la v y la i la v de violeta y la i de irán miren lo voy a poner aquí ay ay qué bonito ay está bien bonito voy a poner creo esto ahorita no lo pongan ahí así con con miran miran la cachina me estuve comprando esta polerita de acá miren esta polerita verde está bien bonita la polera una polera esta cartera de acá también miren esta cartera costó 10 soles y es de cuerito miren de cuerito de cuerito miren y acá tiene su marca que marca es esto la marca colección colección miren tiene bastantes compartimientos tiene acá tiene acá su cierre tiene acá también miren acá tiene más compartimientos acá tiene más compartimientos está bien bonito la cartera ya amigas y amigos este es todo el videíto de lunes nos vemos hasta el próximo video que ya no sé qué voy a hacer quiero ir también al gimnasio no sé si ir o no ir quiero pintar acá también las paredes de mi de mi de mi casa que están bien cochinas las paredes de verdad no sé ya qué voy a hacer que si voy al gimnasio no me alcanza tiempo para hacer vlog pero quiero ir pero no quiero ir pero también ay así estoy amigas no sé qué hacer con mi vida pero yo estoy más tranquila estoy contenta porque he regresado bien he regresado con bien de visitar a mi hijita ya mi corazón se queda tranquilo y yo sé que ellos también están bien felices por allá se los veo a mi nieto Dylan Dylan y si Dylan y amigas nos vemos chao chao